también que él haya dicho que no es brinque si no es brinque no hemos tenido ninguna plática con él nos deslizamos completamente de ese comentario pero si con Cruz Pérez Cuellar si lo hemos hecho con Marco Quesada, si lo hemos hecho con... ¿algunos otros se acuerdan? estamos hablando de que Cruz Pérez Cuellar podría encabezar la candidatura de gobierno del Estado por el PES por supuesto, está la moneda en el aire y la invitación está abierta, las puertas del PES están abiertas para quien desee ¿y él les ha aceptado las pláticas? hemos platicado, hemos coincidido en muchos diagnósticos de cómo está la situación política de nuestro Estado y bueno la invitación está abierta a él y a otros actores más con los que hemos tenido la misma Maru Campos hemos platicado y hemos coincidido también en el área ¿con los que han tenido prácticas, cumple con los principios del PES? fíjate que sí fíjate que sí algunos también los hemos topado muy grosos y eso ni los nombres menciono ¿para qué batallamos? pero sí, sí, claro que sí en los temas ideológicos del partido hemos estado coincidiendo en el diagnóstico coincidiendo en la necesidad que tenemos de impulsar nuevos liderazgos a lo largo y ancho del Estado de que este partido sea una plataforma y de que ellos puedan ayudar a permear socialmente de una mejor manera hoy se le da a Juan Carlos Lodero oficialmente la candidatura a gobierno del Estado por Morena entonces esto deja fuera ¿tendrán un mayor acercamiento con él? la invitación está abierta el acercamiento está y sí, sí, seguramente sí por eso les digo seremos la sorpresa electoral de este 2021 eso no tengo yo la menor duda tenemos que esperar los tiempos porque estamos justo en el momento indicado